¡Hola! ¿Qué tal? En el último vídeo que subí os dije que iba a subir vídeos más seguido. Lo siento mucho, no es el caso, hace un mes del otro vídeo no me da la vida. No me da la vida y es lo que hay. No voy a explicarme porque entonces cada vídeo hablo de lo mismo, de por qué no me da la vida. Pero bueno, hoy os vengo a hablar de las series que he estado viendo durante este último año porque creo que el último favorito que hice de series es del año pasado o de primeros del año y estamos ya a agosto, hoy es 1 de agosto. Si me ha pasado el año, que no me enter hago. Lo que he hecho ha sido dividir en series de Amazon, de Netflix y de HBO y así me aclaro más la cabeza. Voy a empezar con las series que he visto de Amazon. Hace dos años ya empecé a ver This Is Us. Ya he hablado de esta serie en el canal en varias ocasiones. Es una serie que tardé en ver la primera temporada más de un año porque es que me deprime la vida, pero este año he sido valiente y me he visto la temporada 2 y la temporada 3. En realidad la 3 no está en Amazon todavía, pero he sido un poco ilegal porque es que terminó la segunda temporada que necesitaba saber qué pasaba. Seguramente dentro de 30 años esté dentro de mi top de series favoritas de la vida y además está Milo, que es mi marido, entonces cómo no voy a seguir esta serie. También he visto la segunda y última temporada de Flipback. Flipback es una serie que me flipa. Viendo la segunda temporada es cuando yo me he enterado de que la creadora, guionista y protagonista de la serie es también la creadora de la serie de Killineb, que también os adelanto que he visto la primera temporada. Y esta serie es maravilla, altar, la amo. También he visto la segunda temporada de American Gods. Comenté lo que me había parecido en Twitter, si no me seguís por Twitter pues os los pongo aquí. La primera temporada me pareció una maravilla, me encantó cómo estaba planteada, incluso los cambios para mí fueron a mejor. El tratamiento, la estética, la forma de contar la historia me encantó. Esta segunda temporada se ha estancado la vida porque a mi parecer la primera temporada los guionistas fueron más libres a la hora de contar la historia y hicieron una buena adaptación de la novela a la pantalla. En la segunda temporada creo que han querido transmitirnos exactamente cómo se cuenta la historia en el libro y no es lo mismo porque American Gods es una historia, una rude, es que no sé cómo se dice, una historia de carretera como rude movie pero en la literatura ¿cómo se dice? No lo sé. Bueno, eso. ¿Qué pasa? Que hay mucho pensamiento de los protagonistas, muchos cambios de escenario, de contar las leyendas. Bueno, el caso es que para mí que tenían que haberse ido un poco más por la línea de la primera temporada y haber sido más flexibles a la hora de contar la historia y no querer ceñirse a cómo pasa exactamente. Y creo que también han querido alargar la cosa una tercera temporada porque en la tercera ya nos adentramos en otro escenario que para mí es el mejor de todo el libro y cambia completamente el tono de la historia y pues creo que lo han querido alargar para hacernos toda esta tercera temporada en lo que pasa al final. Bueno, al final no, que es que no llevamos la mitad del libro, llevamos. Bueno, pues esa es mi opinión. Pero después, menos mal que vi Good Omens, que es Buenos Presagios, la novela coescrita por Terry Pratchett y Neil Gaiman, la primera novela que escribió Neil Gaiman. Y va, la adaptación ha sido redonda, los protagonistas están increíbles. Me lo he pasado pipa, es una miniserie, cuenta la historia del libro en seis capítulos. Creo que eran seis o ocho, ahora ya me estoy, creo que son seis. Maravilla, recomendada 100%. Y después también os voy a contar cosas que he visto que doy dedito para abajo. Una de ellas es Héroes. Empezamos a ver Héroes con mi novio, la primera temporada estábamos on fire, subidón. Y aunque todo el mundo me decía que la primera era la que merecía la pena, que a partir de la segunda, en la tercera la hemos abandonado. O sea, es que ya veíamos los capítulos por obligación. Yo solo lo veía por Milo. Yo solo lo veía por Milo. Y no me estaba gustando nada como estaba acabando su personaje, qué rumbo estaba cogiendo. Y dijimos, ¿para qué? ¿Seguir? ¿Para qué? Con lo que hay que ver, ¿para qué seguir amargándonos y viendo algo por obligación? Así que la hemos abandonado. La primera temporada me gustó mucho, la premisa, pero después, nada. Y después os voy a hablar de dos series españolas que me las he visto rollo para enganche fácil cuando quería evadirme porque he tenido muchos momentos de esos este año. Y una es Presunto Culpable que me empezó gustando, pero al final no mucho. Me acabó resultando muy repetitiva. Y después un placer culpable en toda regla es Estoy vivo. O sea, tú lo ves y dices, o sea, what? Pero no sé, tiene su cosa. No sé, me gustan los protagonistas, el elenco de personajes. Es una de las pocas series españolas de ficción, o sea, de tono fantástico que tenemos. Y no sé, me lo paso bien. Sin más. Hay cosas malas, cosas buenas, pero bueno. Tampoco es una serie que está en mi top, pero me lo paso bien miéntola. Voy a seguir con series de HBO porque Netflix es donde más hay. De HBO, como os he dicho antes, he visto la primera temporada de Kill y Neve. Este mes me he puesto HBO, así que no me ha dado tiempo a ver la segunda porque he seguido con otras dos series que tenía muchas ganas. Una de ellas es la segunda temporada de Big Little Lies que terminé ayer. Maravillosa. Maravillosa. Las actrices se comen todas, la pantalla es una cosa. Es un no parar. Están todas de 10. Me encantan todas los personajes. Cómo ha acabado. Si acaba así y no hace más temporadas, creo que es un cierre brillante. Aunque quedan muchas dudas. A mí me han quedado muchas dudas de saber qué más pasa con los personajes. Pero si terminan así, maravilloso me parece. Y después estoy viendo Euphoria. He empezado a ver Euphoria. Estoy enamorada completamente de la historia, de los personajes, de cómo cuenta la historia, de la fotografía. Tiene cada plano esta serie que... Genial. Creo que es una serie muy necesaria. Muy necesaria para mi generación, pero sobre todo para la que viene. Para los adolescentes de hoy en día. Muy necesaria. Aunque se traten temas muy duros, pero creo que se tratan muy bien. Y no sé. Chapo. Y también estoy viendo una serie muy divertida. Que no he visto la película. Se hizo una película hace unos cuantos años que era como un remake de otra anterior. Creo. Estoy hablando sin estar informada. Pero creo que es algo así. La serie es lo que hacemos en las sombras. Sé que hay una película. No sé de qué año es. No he visto la película todavía. Pero hemos empezado a ver la serie y me parto de risa. Muy absurda y muy guay. Y bueno, seguimos con Netflix. Lo siento mucho. Este video se va a hacer eterno. A lo mejor hago dos partes. Y a lo mejor ahora esto lo estáis viendo en la segunda parte de series. Porque... No sé. A ver. Es que estoy aquí como en la chuleta, ¿vale? Series de Netflix. Dark, por supuesto. Ya sabéis lo que opino de Dark. Está en el number one de mis series ahora mismo. Dark. The best. Hay un vídeo, mi anterior vídeo, os hablo de Dark. Después la tercera temporada de Stranger Things. ¿Qué pasó con Stranger Things? Que yo empecé a verla justo cuando terminé de ver Dark. Por segunda vez. Y estaba yo ahí con el hype que no se me ha pasado. O sea, Dark. Sigo pensando en Dark cuando me levanto por las mañanas. Bueno. El caso es que empecé a ver Stranger Things y estaba con el subidón. Y los dos, tres primeros capítulos era como no estoy entrando, no estoy entrando. No sé qué me pasa con los personajes. No parecen los mismos. Y después ya sí. Después los últimos capítulos ya fue la bomba. O sea, sí en general me ha encantado la temporada. Tiene momentazos. Muy guay. Los personajes. Problema. Vale. Creo que hay un problema que he tenido. Y es que, para empezar, en la historia del principio de los personajes es lógico que los niños han crecido, ya están adolescentes, tienen sus movidas, sus hormonas y su tal. Pero yo estaba pensando, es que no me interesa lo que les pase. En realidad, sí que nos interesa porque es una serie de personajes que nos habla de lo que les pasa en la vida, ¿no? Pero no, o sea, no me apetecía en ese momento ver las movidas de los adolescentes. Entonces, ¿qué pasa? Que me doy cuenta de que cuando los hermanos Daffer dirigen los capítulos, veo a los personajes. Cuando los dirigen según qué otra persona, como que les noto desdibujados. Como que les veo un poco parodia de ellos. A lo mejor es una percepción mía, ¿eh? Pero es lo que me ha parecido. Y después, La Casa de Papel, la tercera temporada. Hola, hola. Bueno, es que no voy a hablar porque si no hago muchos spoilers. Pero, hola, vaya final. ¿Por qué me hacéis esto en la vida? ¿Por qué? No voy a decir nada. Pero, porque... Es que... En fin. Después, series en las que he visto la primera temporada. Porque de momento solo tienen una. Titanes. Las vi a principios de año. Me gustó bastante. Yo no sé si os he hablado de esta serie en los últimos vídeos. Pero, eh... Muy guay. Me gustó mucho. Y después, Muñeca Rusa. Muñeca Rusa. Que es un atrapado en el tiempo. En serie. Muy brutal. Me parece... Muy innovadora. A lo mejor en el segundo capítulo te piensas que... Que te va a aburrir. Porque se repite siempre el mismo día. Entonces dices... Hostia. Una serie en la que siempre se repite el mismo día. Puede resultar un poco repetitiva y cansada. Pero no. La recomiendo al 100%. Y el final de la temporada. Creo que va a haber una segunda. Deja un final. Genial para empezar otra temporada. Y después, series que... He visto la última temporada que está... Que han subido. The Good Place. Que vamos, espero que haya otra temporada. Porque como termina así... No he escuchado que se vaya a terminar. Pero son seis capítulos creo. Solo. Y... Yo digo... Venga, pasa al siguiente. No hay siguiente. Se termina así. Pero ¿qué es esto? Después sí que la temporada final de Kimmy Smith. A mí personalmente esta última temporada no me ha gustado mucho. La primera y la segunda top. Y después para mí bajó el listón. Lo que pasa es que la seguía viendo pues porque... Me hacían gracia los personajes. Pero bajó un poco la cosa. Y después... Después Peaky Blinders también. La última temporada que yo pensé que se iba a terminar ahí. En serio, hay veces que no hace falta alargar las series. No sé qué tal. Seguro que la última será espectacular. Pero por mí hubiesen terminado. Yo pensé que es que terminaba ahí ya. Y tan pichis todos. No pasa nada. Pero bueno. La segunda temporada de The Oa. The Oa. Esta serie tan extraña para muchos. Que a mí me maravilló cuando la vi la primera temporada. Y me ha seguido maravillando la segunda. O sea, el cierre que tiene esta temporada. Me ha parecido brutal. Es muy extraño. O sea, tienes que entrar. Tienes que entrar y estar convencida de que estás ahí dentro. Para pillarle todo el jugo. Porque si no, se te va. Se te va del todo. A mí me ha gustado. Después, la última temporada de Black Mirror. Que excepto el capítulo de Miley Cyrus. Que me ha entretenido bastante. El resto, pues bueno. Pues ahí está. Necesitan un aire fresco. Yo creo. Necesitan cambiar de guionista. O darle otro enfoque. Porque ya la cosa no. Y la última temporada de Chicas Buenas. Esta serie va para arriba. Me encanta. Todos los personajes. Muy guay. También he visto, por supuesto, Paquita Salas. Ese final con todo lo que pasó con Anna Allen. Es que patata, patata. Me ha encantado. Día a día. Que la he disfrutado muchísimo. Que la habían cancelado y han vuelto a recuperarla. Menos mal. Brooklyn Nine-Nine, por supuesto. Creo que ya me he visto todas las temporadas 500 veces. Es mi nuevo Friends. Friends le he dejado un poco apartado. Porque ya están cansados los personajes de mí. Y ahora Brooklyn Nine-Nine es mi top. También me he tragado ahora en la época de rebajas que llegaba a trabajar. Tengo una crisis lectora del copón. Ya os hablaré de esto en otro vídeo. Entonces, solo quería llegar a casa, tumbarme y ver algo. Pero que no me hiciese mucho boom en la cabeza. Y me he visto todas las temporadas de Lucifer. Tiene sus cosas. Vale. A ver. Es lo que es. Es un CSI con Lucifer. Pero mola mucho. The Society. Que empecé a verla un poco así también para evadirme. Pero creo que tiene... Tiene consistencia. Creo que si siguen por esa línea al final me resultó bastante interesante. Tiene ahí. La veo futuro. Y Love, Deaths and Robots. De esta ha habido historias que me han gustado mucho. Otras que he odiado profundamente. Van a hacer una segunda temporada. Entonces yo creo que voy a esperarme a la segunda temporada para hacer un vídeo como un poco analizando todas las historias. Porque la verdad es que creo que es muy buena idea lo que están haciendo con esta serie. Cada capítulo, cada corto tiene una animación diferente. Están dando oportunidades a mucha gente. Todos los cortos, los capítulos son adaptaciones de relatos cortos de ciencia ficción. Eso, chapó. Pero creo que en esta segunda temporada deberían de hacer una selección más amplia de relatos. Ahí lo dejo. Y cosas que no. Umbrella Academy. No hablemos de Umbrella Academy. O sea, no. Es un no para mí. Yo la disfruté. Pero creo que ha pasado como con 13 razones. Que la han romantizado de una manera. Que no, tampoco. Y por último. Tres series. Que he visto que... No tengo muy claro si me han gustado o no. Me han faltado algo. No las pondría en mi top. Una de ellas claramente no. Y os hablo de Tone Blanche, Omnia y Vivir sin permiso. Y la que claramente no es Vivir sin permiso. ¿Por qué? Yo empecé a ver esta serie por José Coronado. ¿Qué pasa? Que creo que todos los thrillers, todas las series de thriller español acaban cogiendo un tono de telenovela que no me mola nada. Así que... Y las otras dos, pues no sé. Tienen... Son las dos francesas. Creo que es por eso. Porque no acabo yo de congeniar. ¿Con los alemanes? ¿Con Dark? Sí. Con los franceses hay veces que no sé. La forma de contar las historias. No sé. Hay algo que no congenio. Pero bueno. Pues estas serían todas las series que he visto. Me he dejado alguna que a lo mejor he empezado a ver y ni siquiera he terminado la primera temporada. Me podéis dejar en los comentarios si todas las series que os he dicho y las habéis visto. Si están en vuestras listas de favoritas. Y también podéis recomendarme alguna que os haya gustado mucho. Que creáis que no haya visto. Y hasta aquí el vídeo. Adiós. Me muero de calor. Me muero de calor. Me muero de calor. Me muero de calor.